Ponte cómodo y goza de mi lectura. La huella de tu amor. Escrito por Saadeza y narrado por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terry Fix. Capítulo 10. Patricia miraba por la ventanilla. Mientras el tren avanzaba, el cielo era perfecto y azul, al igual que el paisaje de primavera, la época en que todo florece. La tranquilidad que emanaba la vista no reflejaba en absoluto lo que ella estaba experimentando, a diferencia del paisaje. Su corazón se sentía como una flor marchita. Llegada a Nueva York con lágrimas en sus ojos, sentía mucho dolor. Definitivamente era un dolor totalmente diferente a la muerte de Steele. Este era un dolor que quemaba su pecho, pero venía con muchas ganas de trabajar y hacer lo posible para que Charlie y Karen estuvieran juntos. En el teatro se encontraban Terry y Charlie, platicando en el camerino del primero. No sabes qué gusto me da, hermano, decía Terry. Pronto estarás con la mujer que amas. Yo sé que ella te ama también. Los dos han callado este amor por mucho tiempo. Pronto podré verlos juntos. Has conseguido lo que querías. En tan poco tiempo te has hecho de una pequeña fortuna. Ahora tienes que ofrecerle, aunque yo sé que para ella eso no es importante. No te preocupes por mí. Yo encontraré un nuevo asistente. Dejas de trabajar conmigo y es por tu bien. Hermano, estoy tan orgulloso de ti. Has encontrado tu camino. Sí, así es. Ya tengo el anillo para ella. Pronto se lo daré. Y solo porque tú dices que me quiere, estoy confiando en ti. Es tan buena fingiendo. De verdad se ve que para ella solo soy un buen amigo. Esto tenemos que celebrarlo. Vamos por un trago, dijo Terry. Karen venía de platicar con ellos como solía hacerlo muchas veces. La puerta estaba entreabierta y escuchó detrás de ésta lo que el par de amigos conversaban. Él se va. Está enamorado, Charlie. Se ha enamorado de Patty. Le va a proponer matrimonio. La chica corrió a su camerino. Se soltó llorando como nunca antes confirmaba cuánto lo amaba y todos estos años lo había callado. Te quiero, Charlie. No sé cómo haré para soportar esto. Tocaron a la puerta. Ella limpió sus lágrimas. Adelante, dijo Karen. Patty corrió y abrazó a su amiga. Las dos lloraron. ¿Qué te pasa, Karen? Nunca te había visto así. Eres una mujer fuerte. Tú me has enseñado a hacerlo. Yo me avergonzaba de mí misma. ¿Lo recuerdas? Mucho tiempo me sentía acomplejada por mi cuerpo. Nunca usaba vestidos a mi talla. Mucho tiempo de verdad me sentí gorda y fea. Me plantaste frente a ese espejo y me dijiste. Mírate. Eres hermosa. Ámate. Eres una mujer bella. Nunca más te avergüenzas. Y me enseñaste a sentirme orgullosa por el simple hecho de ser mujer. Ven. Siéntate. Le dijo Karen. Karen caminó hacia un pequeño mueble, abrió el cajón y sacó un whisky con dos vasos. Sé que te sucede algo. Mira. Nada más cómo estás. Y tú sacando tu botella de whisky que solo usas para celebrar, algo bastante fuerte para mi gusto. Necesito un trago. Y tú me vas a acompañar. Sirvió dos vasos y vertió el líquido en ellos. Te contaré qué me pasa. Tomó de licor. Escuché que Charlie está enamorado de alguien y pronto le propondrá matrimonio. Todo lo que ha hecho y cómo se ha superado ha sido por esa chica. Ella empezó a llorar. Creo que eres tú, Patty. Patricia empezó a reír. No te burles de mí, dijo Karen. Es que eres una tremenda tonta. ¿Por qué me dices tonta? Ella siguió llorando. Patty suspiró. No debía decir nada, pero verte en este estado tendré que hacerlo. Esa persona de la que hablan eres tú, Karen Claines. Yo. Sí, tú, tonta. Mira, yo he sido cómplice con Charlie para poder lograr su cometido. Ahora él es mi socio y trabajará conmigo. Por eso deja a Terry. ¿De verdad? Soyó Saba Karen. Sí. Y te lo digo por cómo te veo. Eres capaz de cometer una tontería. Solo te pido que seas paciente. Él piensa pedirte matrimonio cuando regreses de la gira. Él siempre ha estado enamorado de ti. Tú has sido su motivo para superarse. Él quería ofrecerte estabilidad económica. Se sentía poca cosa para ti. Y mira todo lo que ha hecho. Por favor, no me eches de cabeza. Y como la buena actriz que eres, finge unos meses más. Te lo pido. Empezó a llorar Patricia. ¿Y tú? ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras, amiga? Yo sí me enamoré de la persona equivocada. ¿Cómo? ¿Qué pasó con Albert? Solo me ilusionó. Claro, no toda la culpa fue de él. Por primera vez me sentí tan mujer en los brazos de alguien. Y después solo me ignoró. Y me alejó de su lado. El corazón de Patty empezó a latir. La imagen de los besos de Albert, la manera como la besó, su lengua en su cuello recorriendo su lóbulo. Solo de recordar, temblaba por dentro. Recordarlo mentalmente y se echaba a temblar. El tacto de sus dedos recorriendo sus brazos, su nuca y la forma como empezó a recorrer su pierna. ¡Basta! Se dijo. No podía revivir algo que ni siquiera debía haber ocurrido. Desgraciadamente su cerebro no escuchaba y el corazón menos. Siempre se consideró una muchacha sensata, incluso niña. Sin embargo, en los brazos de Albert arrojó todos sus principios y se entregó al deseo que jamás pensó experimentar. Mucho tiempo creyó que se haría viejita pensando en Steele. Karen la sacó de sus pensamientos. ¿Patty, estás segura? En la boda de Archibald Conwell yo vi cómo te miraba. De hecho, Terry también se dio cuenta. Solo fui un juego para él, decía Patricia. El hecho de venir a Nueva York es para alejarme de él. Lo encontré con una chica besándose. ¿Y él qué hizo? Corrió tras de mí. Ay, eres una tonta, Patty. Debió ser una resbalosa. Si corrió tras de ti, es que le importas. Pues no lo dejé explicarme. Pienso quedarme un tiempo aquí. Debo trabajar con Charlie. Así que, amiga, no te vayas a poner celosa. De ninguna manera. ¿Cómo crees? Más bien, cuídamelo. Ambas empezaron a reír, las dos como unas locas, después de unas horas de reír y llorar juntas y una botella vacía. Y ahora, ¿cómo nos vamos a ir? Hoy estamos solas y borrachas, reían. Tocaron a la puerta. Tocaron a la puerta. Abrieron. Y era Charlie Terry. Ven nada más lo que tenemos aquí, dijo Terrence. ¡Qué par! Karen, de ti lo espero, pero de Patty. Ellas volvieron a echarse a reír. Ya lo ves, Karen claims. Me ha corrompido. Estamos celebrando la amistad y a los hombres que son unos idiotas. Patty, es mejor que te lleve a tu hotel y tú, Charlie, lleva a Karen a su departamento. Charlie entró y dejó a Karen en su casa y ella lo jaló hacia sí y le dijo. ¡Ah, no! ¿A dónde vas? Por favor, quédate conmigo. Necesito de un amigo. No puedo, Karen. No me tientes, pensaba. Bueno, entonces dame esto. Lo abrazó y lo besó. Beso que Charlie no rechazó. La sujetó de la cintura. Era su primer beso. Te quiero, Charlie, desde hace tanto tiempo. Por favor, no me alejes de ti. Yo te amo, le decía ella arrastrando las palabras. Yo también te quiero, Karen. Pero no así de la manera en la que estás. No me puedo quedar. Hablaremos mañana. ¿Te parece bien? Sí. Pero dame otro beso. Cuando la besó, ella cayó dormida. Él la cargó y la llevó hasta la cama. Le quitó los zapatos y la cubrió. Te amo. Y mañana aclararemos todo esto. Terry dejaba a Patty en su cuarto de hotel. ¿Qué pasa contigo, Patricia? No pasa nada. Solo que tu amigo William Andrew es un idiota. Patty, ¿qué pasó? Sabes que soy tu amigo y puedes contar conmigo. Hace varios años te lo demostré. Lo sé, lo sé. Eres un gran amigo. Albert solo jugó conmigo. Me ilusionó. Me hizo sentir mujer por primera vez. No quiero saber de ese tipo de detalles. ¡Ay! No seas idiota. Definitivamente Karen te ha corrompido, río Terry. No pasó nada. Sus besos me decían que me amaba y después solo se alejó de mí. Y para rematar, lo encontré con otra persona besándose. ¿Lo puedes creer? El respetable William Andrew es una farsa. Debe de haber alguna explicación. ¡Ay! Al fin, hombres. Lo vas a defender. Gracias por traerme, pero mejor vete. Anda, no quiero que lo justifiques y acabar enojándome contigo. Le abrió la puerta y le dijo. Nos vemos, Terry. Terry caminaba en el lobby del gran hotel Palmer House. Bajaba las espectaculares escaleras del lobby. En definitivo, los Andrew nos han embrujado. ¡Oh! Tienen una maldición, mi querida amiga. Al día siguiente, Karen amaneció con un dolor de cabeza horrible, pero con una sonrisa de oreja a oreja. ¡Ay! Él me ama, me ama. Tanto como yo lo he amado. Debo arreglarme para verlo. Sé que Patty dijo que me va a pedir matrimonio al regresar de la gira, pero no será así. He sido una tonta. Si es necesario, yo te lo pido a ti. No pienso irme a esa gira sin ser tu prometida. Lo que Karen no sabía es que al otro día no encontraría a Charlie. Él tuvo que salir junto con Patty fuera de la ciudad por negocios. Lo vería hasta el día del estreno de la obra. El día tan esperado llegó. Nuevamente un estreno, y aunque ya no eran temporadas tan largas en la compañía Stratford, los actores siempre daban lo mejor de sí en cada nueva obra. Era el día del estreno. Terry estaba en su camerino. Por la mañana, concedió la entrevista a Bobby Watson. Era un joven reportero y cubría una pequeña columna en el New York Times. Robert le dijo que siempre había sido fiel a sus reportajes, nunca inventando, con una ética en la cual se podía confiar. Terry, solo de escuchar la palabra reportero, se le revolvía el estómago. No tenía ninguna buena experiencia con ellos. En la época que estuvo casado con Susana, solo inventaban con tal de vender que si él era infiel, nunca tuvieron pruebas o fotografías de esa afirmación. La noche que tomaron fotos de Susana con su supuesto amante, por la vida que él le daba, después de un tiempo él supo que esa nota era verdad, cuando supo que Susana estaba embarazada. En esa foto nunca se pudo distinguir la cara del susodicho, y aceptó a la bebé como su hija. De eso nunca se arrepintió. En estos años siempre mantuvo oculto el tem, el tener una hija, por el bien de la niña. Ahora entendía a su madre Eleanor, cuando lo ocultó como hijo, en parte, lo hizo para protegerlo. Esto es una locura. Mejor debo cancelar esta tontería. Tocaron a la puerta. Adelante, dijo Terry. Frente a él estaba un joven reportero, podría decirse que eran de la misma edad, pelirrojo de ojos cafés. Buenos días, señor Grantchester. Hola, pasa, siéntate, dijo en un tono de boseca. Gracias, señor. Puedes llamarme, Terrence, y háblame de tú. Me hace sentir viejo. Si no me equivoco, parece que tenemos la misma edad. Terrence. Gracias por darme el privilegio de poder entrevistarlo. Dime, ¿cómo sé que puedo confiar en ti? Bueno, como usted, o perdón, como tú sabes, siempre he sido fiel a mis reportajes. Nunca he querido dañar a nadie. Por eso tengo una pequeña columna. Mis reportajes no gozan de jugosos chismes, pero cuando mi jefe supo que usted me eligió a mí para esta entrevista, casi le da un infarto, me prometió la plana completa para mí y un ascenso. Jamás inventaría algo sobre usted. Básicamente, esté impulsando mi carrera y jamás haría o diría algo contra la persona que me está dando esta oportunidad. Hacerlo sería ahorcarme yo mismo, ¿no lo cree? Si me gano su confianza, sé que esta no será la última vez que puede entrevistarlo. Sus palabras fueron razonables para Terry. Bueno, antes de empezar, solo quiero algo a cambio. Si, dígame, perdón, dime, Terrence, quiero que hagas énfasis que después de que Susana Marlow murió, no ha existido otra mujer en mi vida. No me he casado escondidas con Karen Clains, como algunos han especulado. Necesito que esto lo lea una persona muy importante para mí. Está bien, te lo prometo. Bueno, pues entonces empecemos. Pregunta y yo contestaré. Quiero que sepas que estoy confiando en ti, Bobby. Sí, lo sé, Terrence. Gracias por darme este voto de confianza. No te defraudaré. Terrence, ¿qué ha significado para ti el teatro en estos años? Ha sido un motivo a mi vida. Cada personaje que interpreto es ponerme la piel de ese personaje, vivirlo, sentirlo, sufrirlo. Perderme en un mundo donde ya no existe Terrence Granchester. Me olvido de mí y vivo la piel de mi personaje. En todos estos años, ¿cuál ha sido el personaje que ha marcado tu vida? Romeo. ¿Acaso por el accidente de Susana Marlow? No, no fue por ella. Era la época en la que soñaba estar al lado de mi Julieta. Entonces, ¿quiere decir que tú estabas enamorado de otra persona? Esa pregunta no la responderé. Bien, has dicho que el teatro ha sido tu motivo, pero atrás de un motivo, oh, algo que nos mueve a realizar, algo importante en nuestras vidas. Hay una razón. ¿Quién es tu razón? Vaya contigo. Te ves joven y con cara de tonto, rió Terry, pero me has salido más inteligente de lo que creí. Perdona, no te quiero incomodar, solo quiero entenderte, siempre te han tirado de arrogante. Engreído, déspota, solitario, y podría decir muchas cosas más. Pero yo pienso que un hombre que es capaz de interpretar los personajes como tú lo haces, es mucho más sensible que el resto de la gente. Nos has hecho vibrar con tus actuaciones, hemos llorado y sufrido contigo, nos transmites los sentimientos del personaje del cual tomas vida. Y para que tú te hayas convertido en el actor que hoy eres, o una razón de ser, ¿cuál es la razón que te mueve? Él pensó por unos momentos como contestar, en su mente y corazón siempre has sabido quién es esa razón que lo ha movido a ser el actor que hoy es. Lo que te puedo decir es que la razón, lo que me movió a encontrar mi camino empezó en Escocia, una bella tarde de verano. Entonces, es una persona, ¿verdad? Ella te motivó a seguir tu camino cuando hiciste tu primer estelar como Romeo. Ya estabas enamorado de ella, por eso ha sido el personaje que ha marcado tu vida. A un lado que supongo también fue un amor imposible, pues tú te casaste con Susana Marlow. No me digas el nombre, no necesito saberlo, pero sí es una mujer, preguntó. Sí, es una mujer y como dices, el destino nos separó, nos llevó por diferentes caminos. Ella ha sido mi razón todos estos años. Sé que cuando abandonaste a Romeo y Julieta, hay rumores que dicen que te perdiste en el alcohol. Y tiempo después, regresaste. Y contra todo pronóstico resurgiste como el gran actor que eres, ¿ella también tuvo que ver? Sí, ella fue. En una aparición la pude ver a lo lejos mirándome. Vi sus ojos de dolor, no la quería decepcionar, le prometí que sería feliz, por eso regresé. Ella me motivó para seguir adelante y siempre ha sido mi razón de ser. Ahora entiendo tu petición de hace unos momentos. ¿Quieres que ella lea los diarios? ¿No es así? ¿Quieres hacerle saber que eres libre? Entiendo en tu silencio lo que quieres decir. No te preocupes, no pienso traicionar tu confianza. Gracias. Eres el primer reportero en años al que le doy una entrevista y como tú mismo lo has descubierto, es por eso que necesito que ella sepa de alguna manera que estoy solo. Ella piensa que estoy casado con Karen. Karen Klein siempre está con una niña que se llama Catherine, al igual que tu madre, Eleanor Baker. Siempre se ha dicho que es sobrina de Karen, pero una fuente me ha dicho que es tu hija. ¿Eso es verdad? Terry pensó si debía contestar durante mucho tiempo. Guardó aquel secreto. Siendo una manera de protegerla, no sabía si debía contestar esa pregunta, pero hace unos días, Cathy le preguntó por qué delante de la gente no le podía decir papá y solo le llamaba Terry. Vio la cara de tristeza de la niña y entendió que si la seguía negando como hija, con el tiempo formaría una herida en ella. Podría crecer pensando que era rechazada y él solo lo hacía con el afán de protegerla. Sí. Ella es mi hija, respondió. La he ocultado por protegerla de ustedes los periodistas. A veces son muy crueles, o a decir verdad, siempre son crueles sin escrúpulos. No les importa dañar con tal de vender diarios. Siento mucho que tengas esa imagen de nosotros, pero créeme, no todos somos iguales. Sé que soy de tu edad, pero por favor dame la oportunidad de demostrarte que no haré mal uso de lo que me estás diciendo hoy. Eso espero, Bobby. Terry se sintió más cómodo, se levantó y sacó una botella de whisky, sirvió dos vasos y le ofreció uno al reportero. Me es muy difícil confiar en la gente. Brindamos por la confianza, Bobby. Sonaron los vasos del cristal al chocar. Bien. ¿Tú quieres, o más bien, me permites poner sobre tu hija en el artículo? Sí, está bien. Todo este tiempo la he protegido, ha crecido y es tiempo de que se sepa. No quiero que el día de mañana me reproche o piense que es porque no la amo o me avergüenzo de ella. En estos años que el cine ha resurgido con gran fuerza, ¿tú estarías dispuesto en actuar para la pantalla grande? No. Y no es que lo menosprecie. Respeto a mis colegas actores. Es solo que amo el teatro. Hay algo diferente en él. He empezado a escribir y tal vez, ¿por qué no?, ser guionista. Pero ahora soy feliz como estoy. Solo haciendo una temporada corta a principios de año y una pequeña gira. Y algunas veces he sido invitado a la Royal Shakespeare Company. Ahora, una última pregunta. Te prometo que solo será para mí. Nunca lo divulgaré. ¿Cómo se llama ella? Tu razón, la que te motivó. Debe ser una mujer muy especial para haber tocado el corazón de un hombre como tú. Ella se llama Candice. ¡Hermoso y dulce nombre! Si se conociera alguien por el nombre, ese nombre lo dice todo. Ahora supongo porque te enamoraste y ya trajo dulzura a tu vida, Terrence. Eres algo especial, Bobby. Lo mejor para todos ustedes esta noche de estreno. Gracias por esta entrevista, Terrence. Créeme, nunca la olvidaré y no tendré cómo pagar lo que has hecho por mí al darme esta oportunidad. Parte de la entrevista se daría a conocer en un diario del New York Times al siguiente día del estreno. Terry de verdad pidió al universo que se confabulara para que, donde ella se encontrara, llegaran las noticias y dejara de esconderse. Continuará. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.